Ay amor, ¿dónde andas? No me vas a olvidar Solo estarás fingiendo Te voy a seducir Mientras que estés durmiendo ¿Por qué vas a soñar? Que lo estamos haciendo No me vas a olvidar En qué cabeza cabe Yo entré A tu corazón Y me tragué la llave Después me la bajé Con tequila de agave No me vas a olvidar Ya para qué lo intentas Ni con tu nuevo amor Te van a dar las cuentas Me quieres más a mí Me quieres más a mí Pero está bien Que mientas No me vas a olvidar Ni con el tonto ese Me hacen reír los dos Y se les agradece Me quieres más a mí Me quieres más a mí Le besé a quién Le besé Y se les agradece Y se les agradece Y se les agradece Ni con tu nuevo amor Ni con tu nuevo amor Te van a dar las cuentas Me quieres más a mí 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 Pero está bien Que mientas No me vas a olvidar Ni con el tonto ese Me hacen reír los dos Me hacen reír los dos Y se les agradece Me quieres más a mí Me quieres más a mí Le besé a quién Le besé No me vas a olvidar Solo estarás fingiendo